Diga dónde estamos! ¡Arregale! ¡En el arco de uno! ¡Viva Maricá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Chao Colandés! ¡Chao Colandés! ¡Chao Colandés! ¿Cómo se llama el de Meno? ¡Chico! ¡Venga a ver esto! ¡No está demasiado! ¡Atra la cámara también! ¡Viva Maricá! ¡Viva Maricá! ¡Viva Maricá! ¡Viva Maricá! ¡Que puedes unir a nosotros! Tranquila! ¡Gracias Maricá! ¡Gracias Maricá!